Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. El puto ETF de Bitcoin. ¿Qué cojones va a pasar una vez lo apruebe? De momento hay un montón de artículos de Bitcoin, de los ETFs de las pelotas. Primero dicen, el gran beneficiado sería, del ETF de Bitcoin sería Ethereum. Hombre, sería el siguiente en la lista, que hubiera un ETF de Ethereum sería bastante lógico. Pero el resto de criptos que viven en ese limbo de soy security, no soy security, seguramente serían los grandes perjudicados. Porque, ¿y si la liquidez se va a Bitcoin? Pues es una de las cosas que pensamos. Oye, me quito de líos, me voy a Bitcoin y a correr. La aprobación del ETF es inevitable. Eso es cierto. Yo creo que se aprobará este martes o miércoles. Este miércoles. ¿Vale? Seguramente estarán pijadas y tal, pero esto está para aprobarse. Aprobarse. 100.000 millones de dólares llegarán a los ETFs de Bitcoin. Igual poco. Igual es poco, ¿eh? Tras aprobarse, el precio llegará a 200.000 en el año 2025. Igual se quedan cortos. ¿Por qué? Porque esta gente es un poquito corto, ¿vale? Dice, Bitcoin podría reaccionar como el oro una vez que se aprobó el ETF del oro. ¿Vale? Que el ETF del oro hizo que el precio del oro multiplicase por 4,3 en 7,8 años. En 7,8 años. ¿Qué quiere decir? Que puede pasar lo mismo aquí, en menos tiempo. Diferencia entre Bitcoin y el oro. El oro se los cubre, el Bitcoin se mina y hay 21 millones. No hay más. Pero sí. ¿Vale? Lo lógico es que suba mucho. ¿Vale? Y aquí dicen que puede llegar un montón de pasta. Un montón de pasta. ¿Vale? 200.000, 200.000. 500.000. Sí. Seguramente incluso más. ¿Vale? Hay gente que dice que no que espera que lo aprueben. Lo lógico es que lo aprueben. Tiene mucho sentido ya todo lo que han hecho en la documentación, etcétera, etcétera. ¿Por qué sabes que lo van a aprobar? Pues porque empiezan a pedir mucha documentación, mucha historia, actualizarme, actualízame esto, actualízame lo otro, actualízame por aquí, actualízame por allá. Así que es bastante lógico. ¿Vale? Dice, actualizan solicitudes de ETF de Bitcoin a un día de la fecha límite, o sea, hoy. ¿Vale? Muestran sorpresa por el rápido accionar de la SEC para dejar estos comentarios. El día de enero se les acaba el día. ¿Vale? Siete compañías presentaron actualizaciones de los funcionarios relacionadas con las tarifas del servicio que van a cobrar. Aquí tenemos BlackRock, Bakken, Arc, Scale, Fidelity, Valkiria, Frank Interpreton y Bitwise. ¿Vale? Aquí tenemos el acuerdo de custodia, el acuerdo de ejecución principal, agente participado, contraparte comercial. ¿Vale? No creo que esto sea necesariamente una señal de retraso y no debería serlo puesto que la SEC tiene tiempo hasta mañana para pronunciarse a favor o en contra. La SEC también podría aprobar varias solicitudes el mismo día. Eso es lo suyo. Dice, es que si el hábito enviar un documento a la SEC por la mañana y recibir comentarios ese mismo día. Si quisieran retrasar los emisores no hubieran... O sea, está claro que lo van a aprobar. Van a enviar toda la información que les han pedido y van a pedir... O sea, porque son chorradas. Lo que queda son chorraditas. Evidentemente, si poses... poses Bitcoin si tienes un ETF. Pues no debería. ¿Vale? Y esto es un poco lo que llegará... Esto hablaremos en algún momento. ¿Vale? Hablaremos en algún momento de esto. Pero no es lo mismo. ¿Vale? Las tarifas de los ETF Spot lógicamente irán a ser lo más baratas posibles con el tiempo. Hayan... Creo que estaban en el más caro 1,5, pero lo lógico es que esto es ridículo y que llegue al 0,25, 0,30, ¿vale? 0,25, 0,29, 0,30, 0,39 y Grace Case tiene un morro que se lo pisa. Pero bueno. De momento es por donde van los tíos. ¿Vale? Vamos a ver si hay alguna cosita más que ha llegado y luego diremos la volatilidad del Bitcoin durará hasta la decisión de la SEC sobre los ETFs y luego subirá un huevo. O sea, que le quedan unos minutos a la volatilidad. ¿Vale? A la volatilidad le quedan 24, 48 horas. Subidas y bajadas y demás. Y ahora vamos a ver qué cojones nosotros pensamos que va a pasar. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Este es el gráfico diario. Fijaos que está lleno de... Está dentro del rango de precios que le habíamos puesto. Vamos a ajustar aquí un poco. Fijaos cómo está esto. Y está en la zona de máximos del gráfico diario. El gráfico diario está en la zona de máximos. Está pa, pa, pa. Perfecto. En gráfico semanal pues ya lo tenemos subiendo aquí zona de máximos. En gráfico semanal se ve fantásticamente bien. ¿Vale? Se ve fantásticamente bien. y está aquí subiendo bastante tranquilo. Con un super sobrecompra entonces por técnico diría que esto debería de caer. ¿Qué es lo normal que pase? Ya ha llegado a la zona que le decíamos de resistencia que son los 47.000 48.000 dólares. De hecho está ligeramente un pelín por debajo. Está bastante por debajo. Lo normal es que nos vayamos a los 100.000 o sea que multiplique por 2. ¿Por qué? Porque no hay mucha cantidad de bitcoins entonces empezará a entrar pasta a comprar a lo bestia y lo normal sería que nos fuéramos a los 100.000 dólares inicialmente y que luego a partir de ahí pues tengamos una ligera corrección ¿Vale? Pero los movimientos se van a exagerar hay unas posiciones vendidos digámoslo así hay gente que está vendida en futuros de bitcoin y les van a machacar y lo lógico es que nos vayamos a la zona de los 100.000 Si no se aprueba pues lo normal es que nos vayamos aquí a la zona de los 30.000 dólares ¿Vale? No debería no debería de suceder eso pero cosas más raras se han visto lo normal es que supere o sea que se apruebe y que vayamos a tocar la zona de los 100.000 y ahí ya tengamos problema el primer hito que nos que nos encontraremos será la zona de los máximos que serán los 60.000 65.000 70.000 dólares más o menos y el siguiente hito que nos encontraremos serán los 100.000 pues esto es nuestro presagio que cuando se apruebe subirá a los 100.000 pero bastante rápido no va a ser lento va a ser bastante rápido porque al final van a arrasar a las posiciones bajistas se va a llegar a los 100.000 y ahí pues seguramente mucha gente algunos tomarán beneficios ¿Vale? ¿Estás diciendo una gilipollez? Pues seguramente sí pero cosas más más raras hemos visto ¿Qué más puede pasar subir a Ethereum? Por correlación pero el resto de criptos tampoco os creáis que van a tener una gran respuesta subirán pero podemos decir efecto sustitución ¿Para qué me voy a complicar la vida con otras criptos si tengo Bitcoin y ya está universalmente aceptada y las otras son un riesgo porque no sabemos si son security o qué cojoño son? Entonces habrá mucho dinero que se vaya a Bitcoin por el mero hecho de ser Bitcoin y por el mero hecho de estar en el sistema y el resto y del resto de criptos como que se olvidarán un poco o sea que no se extrañe ver el sufrimiento del resto de criptos ¿Vale? Fijaos en los últimos 7 días subo un 3% pero esta baja esta baja un 3 esta baja un 7 esta baja un 9 esta baja un 17 esta baja un 14 un 12 un 6 un 10 ¿Sabes? Que aquí hay bastantes menos algunas pero casi todas en proceso de bajada ¿Por qué? Joder si ya las hemos subido al cielo ¿Qué cojones? Ahora nos vamos a centrar en las seguramente interesantes Entonces nos da la sensación de que se va primero a los 70.000 y luego se va a los 100.000 y ahí pues se detendrá un tiempo así que cuidado que esto dice no bueno perdonad que hay poquitos bitcoins con mucha con poca pasta se sube mucho o sea que en el mercado no creáis que hay muchos bitcoins a la venta igual si vas a igual compras de 10.000 15.000 20.000 100.000 bitcoins tampoco son tantos con 4.000 millones o 5.000 millones te lo llevas a los 100.000 en un patatín así que nosotros le ponemos objetivo 100.000 una vez aprobado el ETF y luego corrección un abrazo y hasta siempre y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9.99 euros al mes ¿qué beneficios tenéis? pues muy sencillo si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos más barato imposible podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros así que esta es una de las formas la otra forma que tenemos estamos en frame.tech donde publicamos primero los vídeos si tenéis dos cases nuestras en frame.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos ¿vale? totalmente gratuitos con dos cases de frame.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita ya sabéis cómo funciona frame.tech podéis comprarlas tener los cursos y luego pues cuando pasen unos días ya sí que las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos tres meses de miembros en el canal y ya está o sea que tres meses por 10 euros son 30 euros más barato imposible o dos cases de frame.tech y ahora sí vamos al vídeo principal y y y y y y y y